buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a ver qué nos dice esta tirada del día de hoy recuerda que es una tirada general bueno escucha no te preocupes por las cosas que no estás viendo siento que no estás viendo hay preocupaciones hay un poco mira hay un poco de preocupación pero porque hay cosas que no estás viendo cuando no vemos las respuestas cuando no vemos las soluciones ahí es donde comenzamos a preocuparnos y la mente comienza a funcionar a mil kilómetros por hora vas a estar como aceptando tu destino es como que te entregas a dios vas a aceptar tu destino y esto lo digo en todos los vídeos porque es importante cuando entregamos hacia dios al destino cuando decimos bueno nos sacamos las preocupaciones de encima ahí es donde todo comienza a cambiar y básicamente tu tranquilidad comienza a cambiar te digo que hay algo que lo estás viendo a nivel amoroso hay algo que tú no lo ves o que tú no lo quieres ver es simplemente eso o tú no lo ves otro no lo quieres ver tal vez estás un poco con duda con respecto a una situación tal vez ya tienes alguna confirmación negativa porque muchas cosas negativas como que tú te estás auto confirmando cosas negativas auto confirmando que no va que no funciona que esto que lo otro bueno es un poco la negatividad tuya pero no significa que eso sea la realidad hay una confirmación positiva siento que hay alguien que tiene ganas mira hay alguien que tal vez no se comunicó no porque no quiere comunicarse sino porque tiene asuntos urgentes alguien tiene asuntos urgentes y no se comunicó por ese tema o porque tiene que tratar temas que de pronto le están le urgen básicamente entonces si tú no estás viendo algunas respuestas no significa que esto no se dé esto no solamente es amoroso puede ser un tema personal tuyo que tiene que tratar tal vez a nivel trabajo por ejemplo o a nivel familiar y siento que esto está un poco trabajo pero que se va a estar destrabando muchas de las trabas que tú ves también son mentales esto que significa que no ves la respuesta y de pronto claro cuando no vemos la respuesta y ese alguien que de pronto quiere las cosas así ahora mismo no porque si tú eres tú eres las cosas ahora de una manera urgente a veces las cosas tardan un poquito y esto tiene que ver con esas preocupaciones que tú tienes y a nivel amoroso como te dije yo siento que hay alguien que de pronto está tratando temas urgentes y por eso no se comunica si es cierto que hay trabas si es cierto que que hay trabas pero tal vez por lo que han vivido juntos y esto no significa que sea permanente me dicen así las relaciones van a mejorar y hay cosas que no estás viendo y esas dudas tienen que ver más mentales que de pronto la realidad así que esto se va a estar destrabando muy pronto pero si es cierto que hay un poco de trabas que eso es lo que estás percibiendo vamos a continuar no todo lo que vemos es no todo no es lo que percibimos siento que van a mejorar mucho las relaciones estas relaciones tienen mucho que ver con tu familia tienen que ver mucho con tu trabajo la comunicación va a ser muy intensa va a haber comunicación muy fluida muy vivaz y esto te va a permitir también tener tranquilidad en otras áreas de tu vida los que están solas o solos tal vez hay alguien que está como un poco a la espera me dicen si está solo solo hay alguien que está como a la espera a la espera de que a la espera del amor no sé por qué pero está a la espera es más es muy posible que va a estar muy muy cerca de ti no ahora pero en algún futuro próximo tal vez en las próximas semanas siento que hay alguien que va a estar muy cerca de ti lo que va a hacer esta persona es realmente como llamarte la atención como de pronto quiere hablarte o de pronto entiendes lo que siente o algunas indirectas esto para aquellos que están solos o solos pero está esperando el tiempo como para de pronto que tú te des cuenta de que te ama o que de pronto siente cosas por ti está muy cerca cuando digo cerca significa cerca en tiempo o distancia es decir esta persona la siento que está muy cerca de ti si está sola o solo por el trabajo o por alguna actividad que tú estás desarrollando así que bueno está ahí puede ser también que tenga un poco de contradicciones y esto lo siento en todos ustedes que hay alguien a nivel amoroso que tiene un poco de contradicciones no tal vez hay un tiempo de espera y ese tiempo de espera lo pone más nerviosa más nerviosa y de pronto tiene la contradicción porque porque tal vez quiere avanzar y retroceder en que en sus pensamientos no es lo que siente puede ser un poco inconformista también no alguien que es inconformista en el amor pero me dicen si es alguien tu interés no hay reemplazo para esta persona tú no tienes reemplazo para esta persona así me dicen pero vuelvo a lo mismo las comunicaciones interpersonales van a ser muy buenas y hay que aprovecharlas las o familiares laborales contactos importantes y esos contactos importantes hay que ir a buscarlos no es que aparecen solos porque a veces cuando hablamos y decimos aparece esto parece lo otro hay que jugarse también así que tengan en cuenta para aquellos que están buscando trabajo u otro futuro mejor bueno vamos a continuar esta bueno en realidad arrancamos un poco trabados la lectura pero esto se va a estar retrabando porque porque vas a aceptar tu destino acepta con tranquilidad tu destino porque es de felicidad yo veo mucho ego acá pero no solamente de alguien a nivel amoroso de dos personas tal vez tú también tienes tu ego claro porque porque tú sabes por ejemplo si sale de tu interés las cosas que han vivido las cosas que han pasado en tu vida y las mentiras y las cosas que te has dado cuenta tal vez con tiempo te has dado cuenta de muchas cosas hay alguien que con el tiempo también se ha dado cuenta de muchas cosas con respecto a ti y lo que pasa es que por un lado quiere hacer algo pero por el otro sabe que tú no le vas a creer por ejemplo si va a trabajar la relación o va a ser más estable o va a cambiar su vida o va a proponerte algo es como que tú ya habías perdido la vuelta como que ya tal vez no confías tanto por qué porque has perdido la confianza esto tal vez para alguien que aparezca en tu vida porque de pronto ya no hay tanta confianza en el amor algo así y de pronto bueno por las experiencias que has vivido bueno sin embargo me dicen que se te confirma algo que parece como inesperado para ti hay una confirmación bueno tú tienes el poder también de modificar algunas cosas en tu vida personal tú tienes el poder también de modificar y eso tiene mucho que ver con tu trabajo con tu presente hay cosas que puedes hacer porque yo veo que algunos de ustedes necesitan como moverse un poco más que tienes el poder de cambiar el presente me dicen así que por favor cuando hago una lectura esto son energías pero las energías hay que usarlas hay que usar esas energías porque de lo contrario se pierden es como tener un auto en el garage y dejarlo ahí y no usarlo el auto está pero hay que ponerlo en afta hay que arrancarlo y hay que usarlo así te siento como un poder muy especial para cambiar muchas cosas de tu presente a nivel amoroso también siento que hay algo que tú tienes un poder sobre alguien que tú piensas que ya no tienes más esa sensación de que alguien tiene amor es a ti y no es así no es así por eso te dije al principio que hay muchas cosas que tú ves difusas que tal vez ves imposibles que tal vez la ves como lejana no no son tan lejanas pero si hay que darles un poco de tiempo bueno vamos a continuar a ver bueno claro lo que pasa que tú ya no quieres volver a construir una torre que después se cae eso tiene que ver con las relaciones amorosas porque es como que tú le pones mucha energía y después las torres se caen eran torres que tú pensabas que eran sólidas y de pronto bueno se caían porque porque hay alguien que que no le ponía la misma energía por eso veo que hay contradicciones lo que sí veo también que hay alguien que tal vez se le ve el amoroso que si bien está inestable escucha esto está un poco inestable la situación si está preguntando por alguien está inestable sin embargo está haciendo algunos cambios importantes que te pueden llamar la atención por eso hay una confirmación por ejemplo puede ser que esté cambiando algo de su vida personal puede ser que esté dejando a alguien perdón está dándole fin a una situación está haciendo un cambio importante que así te llamaría mucho la atención así que yo te digo la verdad a pesar de las cartas es una de las mejores energías que siento para ti a pesar de las cartas que han salido la energía es muy buena es muy buena y es muy especial o sea es una de las mejores lecturas en cuanto a lo que yo siento básicamente con la energía porque veo que si bien hay obstrucciones y hay cosas que están pasando un poco de inestabilidad y hay cosas que están difusas en tu vida siento que esto va a estar cambiando pero muy pero muy seguro va a estar cambiando así que eso es lo que siento muy fuerte hoy pero hay un poco de estabilidad en lo que tú crees y también en lo que le pasa a alguien a nivel amoroso entonces hay un poco de ansiedad de parte de los dos también te digo tienes a alguien un poco ansioso pero también están haciendo algunos cambios y puede ser que esté terminando con ciertas situaciones bueno claro ves si está terminando con algo o te digo algo si es alguien de tu interés o la terminaron o lo terminaron también ojo eh mira que hay traición acá parece ser que está viviendo una traición o algo le pasó eh pero esa traición tiene mucho que ver con las cosas que estaba haciendo mal en su vida porque eh ahora siente cosas inexplicables para esta persona a nivel amoroso te dije que hay una confirmación de algo que estás esperando pero fíjate esta carta esta carta la estrella es una carta que a mí me fascina porque es una carta de claridad la claridad la claridad que tú no tienes en estos momentos la vas a tener muy pronto muy pronto y atención eh atención a todas las señales que vas a tener toda esta semana porque esta semana van a tener mucha comunicación a nivel astral eh a nivel señales ¿entiendes? y esas señales pueden ser de cualquier tipo así que atención con esto también siento que hay como suerte no es suerte es algo del destino que te va a estar pasando y también tiene que ver con lo económico te va a pasar algo que va a aparecer como suerte como un milagro y sin embargo no es suerte es destino para ti hay algo económico que está a punto de llegar a tu vida a punto de llegar a tu vida tiene que ver con el trabajo tiene que ver con tu empeño tiene que ver con tus destrezas también algunas destrezas que tú tienes con algunas ansias de hacer cosas nuevas se están abriendo nuevas puertas para ti muchas puertas a nivel económico y la suerte vas a pensar que está de tu lado bueno esos milagros están a punto de llegar y a nivel amoroso siento que hay como una conexión que no se rompió todavía no se rompió pero escucha muy bien los que están solos te dije alguien está un poco a la espera también alguien está un poco a la espera pero ¿por qué está a la espera? es alguien que todavía está como sanando su corazón porque puede ser que le hayan traicionado entonces está llegando por ejemplo si estás conociendo a alguien si tal vez tienes alguna conexión con alguien y todavía no tienes una relación amorosa bueno parece ser que la conexión va de viento en popa esta relación si es algo de tu interés que ya has tenido una relación amorosa veo que de pronto hay mucho llanto interno hay como una preocupación hay algo hay una cama tensa está llorando internamente ¿no? te dije que si no se comunicó es porque tiene asuntos urgentes pero también está sanando su corazón quiere tratar un tema contigo alguien a nivel amoroso quiere tratar un tema contigo algunos ya saben que es el tema así que bueno esta contradicción es porque se siente o que de pronto la traicionaron o no lo traicionaron o de pronto algo le pasó por eso está ahí por eso te ve de otra manera ahora si has tenido una relación ¿no? con esta persona pero bueno acá veo que la estrella está sanando esta situación y también está sanando el corazón de dos personas si el corazón de dos personas lo está sanando así que esto puede demorar un poquito pero está muy bien vamos a continuar a ver muchas copas bueno van saliendo copas bueno yo veo que la conoces lo conoces muy bien no importa quien sea pero no sé quien está inconformista en el amor parece ser que hay alguien que está inconformista en el amor tal vez es alguien que está llegando a tu vida que tú conoces bien pero como te dije hoy no hay reemplazo o sea no puede reemplazarte no puede reemplazarte por nadie eso es lo que siente a pesar de las apariencias y a pesar de lo que esté pasando en estos momentos puede ser que esté con alguien parece que está con alguien parece que está pesejando parece que está todo bien sin embargo no te da reemplazo es un inconformista porque puede ser que sea inmadura o inmaduro pero también no se topó nunca con un amor como el tuyo así que no puede reemplazarte por nadie bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos y